hora nona jueves de la vigésima primera semana del tiempo ordinario semana 1 del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido eterna roca de los tiempos señor que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca mira al hombre que es fiel y no te olvida tu espíritu tu paz háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte jesús hijo del padre ven a prisa en este atardecer que se avecina serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina amén ábreme los ojos señor y contemplaré las maravillas de tu voluntad haz bien a tu siervo viviré y cumpliré tus palabras ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad soy un forastero en la tierra no me ocultes tus promesas mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos reprendes a los soberbios infelices los que se apartan de tus mandamientos aleja de mí las afrentas y el desprecio porque observo tus preceptos aunque los nobles se sientan a murmurar de mí tu siervo medita tus leyes tus preceptos son mi delicia tus decretos son mis consejeros gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ábreme los ojos señor y contemplaré las maravillas de tu voluntad al señor que camine con lealtad a ti señor levanto mi alma dios mío en ti confío no quede yo defraudado que no triunfen de mí mis enemigos pues los que esperan en ti no quedan defraudados mientras que el fracaso malogra a los traidores señor enséñame tus caminos instruyeme en tus sendas haz que camine con lealtad enséñame porque tú eres mi dios y salvador y todo el día te estoy esperando recuerda señor que tu ternura y tu misericordia son eternas no te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud acuérdate de mí con misericordia por tu bondad señor el señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores hace caminar a los humildes con rectitud enseña su camino a los humildes las sendas del señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandamientos por el honor de tu nombre señor perdona mis culpas que son muchas gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén haz señor que camine con lealtad mírame oh dios y sácame de mis tribulaciones que estoy solo y afligido hay alguien que tema al señor él les enseñará el camino escogido su alma vivirá feliz su descendencia poseerá la tierra el señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza tengo los ojos puestos en el señor porque él saca mis pies de la red mírame oh dios y ten piedad de mí que estoy solo y afligido ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados mira cuántos son mis enemigos que me detestan con oído cruel guarda mi vida y líbrame no quede yo defraudado de haber acudido a ti la inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti salva oh dios a israel de todos sus peligros gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mírame oh dios sácame de mis tribulaciones que estoy solo y afligido del libro del profeta Amos el señor construye en el cielo su morada cimenta sobre la tierra su bóveda convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra su nombre es el señor el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona las obras de sus manos oremos contempla señor a tu familia en oración y haz que imitando los ejemplos de paciencia de tu hijo no decaiga nunca ante la adversidad por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios amén 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 amén